¿Cómo lo anunciamos cuando son las ocho de la mañana con veintiocho minutos? Queremos darle la bienvenida y gracias por su tiempo y hacer contacto virtual con nosotros al coronel Mario Pazmiño, máster en seguridad, para conversar junto a nosotros y que nos explique, coronel, buenos días. Usted tiene experiencia en este tema, un tema que si hoy ha salido a la luz pública, no es, dicen muchos, ha sido un secreto a voces de cómo se manejaban mafias dentro de las cárceles de nuestro país, no de ahora, sino desde hace varios años de atrás. ¿Cuál es su lectura de lo que está sucediendo y en realidad cómo operan estas mafias dentro de los centros penitenciarios? Buenos días. Muy buenos días. Primero, hay que ser muy claros, hay una completa, yo diría, improvisación por parte de las autoridades huelgamentales. Recordemos que la constitución, determina que el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad y también su rehabilitación. Esto no se está cumpliendo. Por otro lado, en relación a su pregunta, existen en el país 26 megabandas, 15 en Guayaquil, 6 en el Turi y 5 en Cotopaxi. Existe un proceso de hacinamiento en todo el sistema carcelario que bordea cerca del ciento once por ciento de hacinamiento en todos los centros carcelarios de los cincuenta y tres que tenemos registrados. Existe también, por otro lado, una permanente corrupción, una falta de selección de guías y directivos para la administración penitenciaria, y un control que lo realizan no las autoridades, sino que la realizan las megabandas o megas las estructuras delictivas están enquistadas en la administración y en el funcionamiento de los centros carcelarios. Entonces, ahí tenemos un problema sumamente grave, y ese problema grave no se lo puede combatir directa o indirectamente con estados de excepción, estados de excepción que ya demostraron anteriormente que no sirven para nada, porque estamos colocando un cerco externo a un problema que tiene varias amenazas internas, amenazas de crimen organizado dentro del mismo sistema carcelario, amenazas de corrupción al interior del centro carcelario, y no están en la parte periférica, eso es lo que no entienden las autoridades, aquí se designan autoridades a dedo, y con el criterio de cuotas políticas, esto no funciona así, no somos técnicos, y al no ser técnicos tenemos las repercusiones que tenemos al momento. Quiere decir usted, coronel Pazmiño, que serían medidas temporales, lógicamente para calmar un poco lo que está sucediendo, y también calmar la opinión pública, no funcionaría este estado, porque no solo es que las fuerzas armadas se van a plegar, pues como hemos visto, a las cárceles del país, sino también se ha dispuesto un tema ya económico para que el ministro de finanzas agilite también recursos y se pueda mejorar de cierta manera la situación de lo que se está viviendo en estos centros penitenciarios. En realidad no cumpliría su fin, ¿qué es lo que podría pasar en los próximos días? Bueno, lo que va a pasar en los próximos días es que estamos colocando medidas parche, que no sirven y que no van a solucionar el problema, porque no estamos abordando la problemática en su contexto general, no estamos tomando ese problema y tratando de solucionar el problema, estamos dando ciertas acciones parche a los costados del problema, eso es lo que tenemos en realidad, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que hacer una reingeniería total de todo el sistema carcelario, y a la hora de reingeniería total, quiero decir, una nueva selección de directivos, nueva selección de guías. Tiene que necesariamente realizarse pruebas de confianza permanentes a todos los funcionarios de la administración carcelaria. Tiene que asignarse un presupuesto que sea de acuerdo y acorde a las necesidades del centro carcelario. Tiene necesariamente que mejorarse los sistemas de seguridad internas de los recintos carcelarios, y al hablar de seguridad interna no estoy hablando solo de colocación de cámaras, estoy hablando de un dispositivo para poder contener el accionar de estas megabandas que tratan de tomar el control territorial de un centro carcelario. Por otro lado, es necesario, también es necesario, que las autoridades ejerzan un control directo sobre este tipo de situaciones. Aquí todo mundo trata de lavarse las manos, y vemos que existe una corrupción y existe también un crimen organizado interno en el sistema penitenciario. Fíjese el tema del israelita que sale con protección judicial luego de que lo intentaron matar. ¿Qué dice él? ¿Quién la amenazaba? El director de la cárcel le había indicado que hay un precio sobre su cabeza. ¿Quiénes lo golpearon? Según lo que dice él, los guías penitenciarios. ¿Quién amenazaron? Los guías penitenciarios. Entonces, existe un sinnúmero de actores que está corrompido, y eso es lo que tenemos que nosotros y el Estado tiene que abordarlo en una forma enérgica y rápida. Y lo que más nos llama la atención es que las mafias no solo serían por los delincuentes que están recluidos, sino también aparentemente por lo que usted menciona, por guías penitenciarios e incluso los propios directores de la cárcel. Y quienes están haciendo un buen trabajo, quienes son honestos, son asesinados, como lo que ocurrió de estos guías penitenciarios en Guayaquil, que en sus autos, pues, en ciertas modalidades fallecen debido a este tipo de asesinatos violentos. Eso es lo que está, o sea, no habría control si no se reestructura todo. Es que las megabandas, las megabandas, no solo operan al interior del centro carcelario, las megabandas hacen un control territorial en la ciudad. Estas megabandas tienen un brazo operativo afuera. Entonces, si es que hay algún incidente, inmediatamente comunican al brazo operativo para que ejecute las órdenes. Secuestros, extorsiones, asesinatos, actividades de sicariato, y un sin número de problemas adicionales, que están ligados directamente a la administración del centro carcelario y a la operación de esta megabanda en el centro carcelario. Entonces, esto es un problema sumamente grave. Fíjense, le voy a poner un ejemplo rapidísimo, nada más por el tiempo. En Venezuela, las megabandas que estaban estructuradas y que son una réplica de las que tienen en Ecuador, allá ellos seleccionaban de sus cuadros, de su gente, de los delincuentes, seleccionaban a gente para que vaya y postule para guías penitenciarios. Y gran parte de los guías penitenciarios eran parte de la misma estructura delictiva. Entonces, eso no pasaría aquí en el Ecuador con este tipo de selección. Tengo mis dudas, pero deberían las autoridades tener un mejor control de todo esta problemática. Y nos ha llamado la atención la cifra que usted menciona, 26 megabandas, es así esta cifra, porque claro, lo que empiezan a circular y por videos que también nos llama la atención, como es que tienen teléfonos celulares y los familiares se enteran más rápido que cualquier otra autoridad, esta disputa que estaría aparentemente entre los choneros y los lagartos. Pero ellos entonces son tan solo dos de las 26 que hay. ¿Cuántas hay? Y esto sería un tema también incontrolable. Las megabandas están desde mucho tiempo atrás y estas megabandas lo que están tratando de hacer es básicamente un control territorial. Es parte de su naturaleza. Mientras más control territorial tienen, mayor injerencia tienen en el centro carcelario. Entonces, es lo que pasó en el tema choneros y lagartos. Aperturaron los cerrojos de los patios e incursionaron en la zona de la otra banda y para tomar control de esa banda. Entonces, ahí se dan los ajusticionamientos, ahí se dan los crímenes con violencia y ahí se dan cierto tipo de acciones de sadismo con el propósito de mandarle un mensaje al resto de las bandas de ese centro carcelario, de que el que esté ejecutando esto, el que le corta la cabeza, los brazos, las manos, como hicieron en unos en unos videos que pasaron anteriormente, pues le está mandando un mensaje para indicarle, nosotros somos los que tenemos el control, nosotros somos sanguinarios, y en la cárcel, el que es sanguinario y el que tiene un control de este tipo, pues, ejerce básicamente el dominio sobre el resto de los presos en el recinto carcelario. Eso funciona así. Y aquí estamos hablando precisamente y ejemplificando un poco para nuestros televidentes, una persona que es privada de su libertad, que nunca antes ha estado en la cárcel, ingresa a un centro penitenciario y con qué se encuentra. Es decir, además de esta disputa territorial, también el control del dominio o a quién, a qué mafia pertenecería, o le toca pertenecer, o le toca incluso pagar para que le, para asegurar, por así decirlo, su integridad dentro de la cárcel. Es correcto lo que usted acaba de decir. Una persona que no tiene nada que ver, voy a poner un ejemplo, un señor que no ha pagado los dineros por la situación de alimentos de su hijo, los llevan detenidos, ingresan, y se topa con un escenario completamente diferente al que se imaginaba, me imagino yo, y ahí tiene que básicamente pagar para que el caporal de esa zona le brinde protección y le mantenga bajo el amparo de este delincuente. Caso contrario, lo van a agredir, lo van a robar y lo van a matar. Entonces, todo mundo paga. Esa es la una parte, solo la seguridad. La otra parte es para comer, tenga también. La otra parte es para comprar cualquier cosa, tenga. Si quiere que le presten un celular, venga para acá, acá le alquilamos el celular. Todo es un negocio mafioso al interior del centro carcelario. Un negocio que se debería que debería finalizar. Ahora hay otros expertos, abogados y demás que señalan en este tema también del hacinamiento, que una de las medidas más eficientes, por así decirlo, no sé qué opina usted, sería cambiar incluso en dónde están ubicadas las cárceles y que sean los privados de libertad, quienes puedan producir, cosechar y preparar el alimento. Es decir, que no sean, además de toda esta mafia que está instaurada dentro de las cárceles, sean, que no sean, impliquen un gasto para el Estado. ¿Qué opina de esto? ¿Se puede hacer una reestructuración tan profunda? ¿Se debería hacer? Bueno, el sistema que tenemos nosotros carcelar en el momento es del modelo costarricense. El modelo costarricense son centros penitenciarios para regar gran cantidad de detenidos, pero no tiene este modelo un sistema de, yo diría, de seguridad extrema, como la que se necesita actualmente. Acá, por negociados, crearon un sinnúmero de centros carcelarios que tenían este modelo costarricense. Uno de ellos es el de Guayaquil, otro de ellos es el de Cotopaxi, sin una visión clara. En Cotopaxi todavía no tienen algunos servicios básicos. Entonces, el problema no está en crear centros carcelarios. Yo creo que el problema está en una correcta administración de ese centro carcelario. Y por otro lado, debemos de quitarnos de la cabeza de que el Estado tiene que estar pagando permanentemente a los delincuentes. Entonces, el Estado tiene la obligación de que esos delincuentes que están ahí comiencen a producir para la vivienda que tienen que tener ahí, para su alimentación y para también su peculio personal. Entonces, es necesario que se realice una reingeniería en el sentido de la rehabilitación, una rehabilitación para que tenga un oficio, sí, pero una rehabilitación también para que vaya a producir. Porque lo que se está dando aquí en la actualidad del país es que hay sicarios, hay diferentes tipos de delincuentes, asesinan, matan, roban, y van a descansar para que el resto de los ciudadanos les sigamos pagando su subsistencia al interior del centro carcelario. Creo que eso no es lo correcto, señores. En otros países, los detenidos trabajan para la colectividad a la que ofendieron. Muchísimas gracias. Estas han sido las declaraciones del coronel Basmiño y explicándonos y graficándonos qué es lo que está pasando en el interior de las cárceles y sobre todo de lo que acabamos de escuchar según su experticia como máster en seguridad y también de su experiencia. Es una realidad muy compleja, pero que no será resuelta tan solo con medidas parche como él mismo lo ha sostenido. Así que esperemos que sean decisiones mucho más profundas. Muchísimas gracias por la entrevista. Hacemos una pausa comercial y regresamos con mucho más. Un amable gracias.